Higuera buscó las redes con el lanzamiento de esta falta que finalizaría con el balón en saque de esquina. El reloj no señalaba todavía el minuto 3 cuando el Zaragoza perdió la noción ofensiva. El equipo de Antioquia olvidó la legión y un logroñé se sumó al ataque. Este disparo cruzado de él dejaba con el primer aviso. Chilader se quedó pálido y el público atón. En la segunda mitad fue un caldo de la anterior. El Zaragoza sale a pleno gas aunque solo le dio una vuelta. Señor, cedá esta acuada a Pardeza y su remate cruzado se pierde por el fin. El encuentro se emunería ligeramente en su recta final. Pardeza, con todo a su favor, envía aquí el balón al marcador. Poco después, Sería Higuera quien probaría fortuna, pero el tercero tampoco cayó en la estrategia. Todo parecía decidido cuando a falta de tres minutos para el final entra Villarueva desde la banda izquierda, suelta ligeramente Sibasov y Pardeza envía los perdiadores. Es la repetición del 1-0 que sería definitiva. Un minuto después, un atajo al 40, se lleva el balón a Pique Setién y el remate final de José María es anulado por Sibasov, que envía al caos. Y con el último repita Zaragoza en el minuto 48, cuando el que tiene que despejarse una currícula, Sibas, arremate de Villarueva. En la remorera, victoria eliminada de Zaragoza ante uno de los niños, Sibasov, que está a punto de incrementar su cuenta de posibilidades.